Vamos primero con una pregunta que hacía anoche mucha gente. ¿Qué pasaba anoche? Que había helicópteros, muy bajos. Yo recibí un montón de mensajes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hablamos apenas... abrimos la radio, llegamos acá. Hablamos con el señor Javier Recaite, quien muy amablemente nos mandó un audio que vamos a pasar. Expresa lo siguiente. Hola, buenos días, Claudia. Buenos días, Alfredo. Bueno, lo que tuvimos ayer, los helicópteros que estuvieron volando ayer en la tarde y después a la noche, pertenecen a la séptima brigada aérea con acento al Moreno. Lo de la noche eran dos helicópteros, dos 411, que estaban haciendo prácticas de navegación táctica, se llama así porque vuelan muy bajo. Navarro, según nos informaban, es uno de los aeródromos que le queda más cómodos para hacer las prácticas por la distancia que tienen que recorrer. Estaban realizando prácticas de procedimiento y nuevas técnicas. Estaban practicando con visores nocturnos, vuelos con visores nocturnos. Y bueno, eso es lo que rompió un poquito la monotonía de nuestra ciudad. No hay que elucubrar nada extraño, sino simplemente la séptima brigada está realizando prácticas y las hace tanto en el Aeroclub Luján como en el Aeroclub Navarro. Son dos de los puntos que tienen de entrenamiento. Posiblemente vuelvan a hacerlo en breve, porque están dentro del periodo de entrenamiento. No tiene nada llamativo, sino simplemente es una práctica que realiza la Fuerza Aérea en forma normal durante el año. Se dio la casualidad que esta vez le tocó Navarro ser el lugar donde iban a hacer las prácticas nocturnas, por eso llamó más la atención. Espero haber despejado la duda de muchos. Muchísimas gracias. Y bueno, a esto inmediatamente Claudio dice, bueno, ¿cuándo vuelven? Porque hablo que vuelven. Dijo, ¿vuelven? Dijo, claro. Bueno, señor, ¿cuándo vuelven? Bueno, yo lo que quería saber, para que no generara toda esta cosa, esta tensión en nuestra pacífica noche navarrense, sería bueno, útil, saber que nosotros podamos saber un día antes que usted establezca comunicación con el Ejército, con este sector, para que sepamos, bueno, esta noche vamos a andar haciendo las prácticas, no se asusten. Bueno, y me dice el señor Javier Recaite que es muy posible que eso no vaya a pasar, porque, bueno, el Ejército se ve que, bueno, o se maneja de esa manera, o la comunicación establecida hasta este momento tiene este formato. Pero, bueno, dentro de poco, ya sabemos, vuelve a suceder, no nos asustamos. Muy bien, no nos asustamos.